¿Hay una dimensión sobrenatural? ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de... Es Sobrenatural. Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado tuvo un bautismo de amor. Y te diré lo que pasó. Ese amor sale de él a donde sea que va. Casi se vuelve atmosférico. Él ha predicado a más de un millón de musulmanes que tuvieron experiencias con Jesús. Bueno, Leif, he escuchado sobre ser sumergido en agua. He escuchado sobre ser sumergido en el Espíritu Santo. Incluso oí sobre ser bautizado en fuego. Pero no he oído mucho sobre ser sumergido en el amor de Dios. Ahora, tú fuiste criado en una familia cristiana, que tú caminaste en señales y maravillas. Los ángeles iban a tu casa. Tus hijos, tu esposa aman al Señor. Pero tú tenías un déficit de amor. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, ni siquiera sabía que había un agujero negro en mi alma y que siempre vivía para Dios, pero no sabía cómo vivir de Dios. Hasta el año 2000, a través de muchas dificultades, porque tuve visitaciones del Espíritu Santo, pero no sabía cómo hacer que el Espíritu Santo se quedara. Y a través de un encuentro en Florida, en el año 2000, tuve un encuentro con papá Dios, que literalmente transformó mi vida, y eso es a lo que llamo un bautismo de amor. Muy bien. Soy todo oídos. ¿Qué pasó? Bueno, estaba con un grupo de líderes en un cuarto, y un cantante dijo, Leif, tengo una canción para ti, y es una canción de Dios, el Padre, para ti. Y comenzó a tocar y cantar. Su nombre es Dennis Jernigan, y solo éramos un pequeño grupo en un cuarto. Él comenzó a cantar. El cielo literalmente se abrió y corrieron olas de amor líquido. Terminé en el suelo, acostado, y había olas y olas de amor líquido que no dejaban de fluir. Y luego volvía cuando tenía 12 años, cuando había dolor y abuso en mi vida, y ese amor entró y lo sanó. Luego era un niño de 15 años, y eso continuaba, fue casi una jornada a través de mi vida. Y esa es la única vez que escuché su voz audible y clara, y sé que fue audible, y Dios dijo, Leif, eres mío, y eres mi amado, eres mi hijo amado. Te amo, y estoy muy complacido contigo. Y esa fue la primera vez en mi vida. La mayoría deben creerlo porque está en la Biblia, pero no lo creen. ¿Cómo es posible? Creo que yo mismo, teológicamente, lo entendí, lo aprendí, pero no lo había experimentado. Y pueden ser muchas razones. Creo que los padres naturales, en general, tienen que ver con cómo vemos a nuestro Padre Celestial. De hecho, Dios, a quien he servido casi toda mi vida, era un poco bipolar en naturaleza. Parecía estar en un cambio de humor, y siempre dependía de mí complacerlo, hasta ese día, en el año 2000, cuando realmente vi a Dios que se parecía a Jesús. Y ese Dios me cambió. Obtuve a un padre como Jesús. Creo que a veces nuestra opinión de Él tiene que ver con la cultura, o tal vez con los padres naturales, o con otras cosas que aprendimos. Porque aprendí en la escuela dominical que Jesús era el chico bueno que se paró entre el Padre y yo, y si Él no hubiera estado ahí, yo estaría en graves problemas. Así que me alejé del Padre Celestial. Pero no me di cuenta de que Jesús, Él vino a mostrarnos al Padre, y vino a regresarnos de nuevo al Padre, y que tengamos un encuentro con Él, con el amor del Padre. El mismo amor que Él había experimentado. Él quiere que ese amor esté en ti y en mí. Ahora, Él hizo que cambiaras incluso todo tu marco de referencia. Cuando ves a las personas, por ejemplo, cuando llegaste a casa y viste a tu esposa, ¿qué te dijo sobre tu esposa? Me di cuenta cuando vi a mi esposa de que tenía los lentes equivocados, porque hasta entonces, en mi vida, nunca hice suficiente. No importa lo mucho que hiciera, debería hacer más. Pero claro, esa es la forma en que veía a mi esposa, porque mi visión de Él se reflejaba en cómo me veía a mí mismo. Y cómo me veía era cómo veía a mi esposa, a mis hijos y al mundo. Después de ese encuentro, me di cuenta, ¡guau! En verdad me ama, y en serio está complacido conmigo. Comencé a ver con placer a mi esposa, y es ¡guau! Comencé a ver la belleza en mi esposa, y aún recuerdo el día que Dios dijo, ¡Yo soy tu suegro! ¡Oh, oh! Mejor ten cuidado con tu suegro. Él es quien me dio a esa chica, y la forma en que la trate y cuide a su niña, comencé a ver cómo el padre veía a su hija, que ahora era mi amada, y comencé a tener que cambiar cómo la veía y a verla de la forma en que él la ve. Me volví a enamorar, y luego comencé a ver a mis hijos totalmente diferentes, y tengo cuatro hijos, y aún los tengo ahora, pero ahora ya crecieron. Pero la forma en que comencé a ver al mundo cambió, especialmente cuando comencé a viajar por el mundo. Reconocí que en verdad amaba a las personas, y comencé, no veía a las personas como eran, sino como iban a ser. No veía al Saulo el terrorista, veía al apóstol Pablo. Ya no trataba a las personas basado en su historial, sino en su destino. Algo cambió con mis lentes de amor. ¿Qué pasó con tu déficit de amor? Bueno, no voy a decir que fue de inmediato, pero él trató con el asunto de raíz. Fue una jornada continua. Tenía que seguir bebiendo de su amor, porque primero lo recibes, y lo que contemplas, te conviertes. Y en lo que te conviertes, eso impartes. Esta era una nueva jornada conmigo, siendo en lugar de ser un líder, o de que me llamaran con todo tipo de títulos y nombres, ahora soy un niño pequeño con un gran papá, un gran padre. Y algo cambió, porque lo único que hago es lo que mi padre hace. Todo lo que digo es lo que mi padre dice, y él me ha dado una calificación de 10. El punto de inicio es plenitud en lugar de medida. ¿Puedo tener un 10? Tienes una calificación de 10, Sid. ¿Pueden las personas que nos ven ahora tener un 10? Diles. ¿Pueden tener una calificación de 10? Muy bien, cuando volvamos, verán cómo entender esa calificación de 10 cuando se encuentra con musulmanes radicales. ¿Adivina? La Biblia dice, el amor nunca falla. Es verdad. Ya volvemos. Ya volvemos a su programa, Es Sobrenatural. Hola, Mishpochag de YouTube. Mishpochag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor, suscríbete. Luego haz clic en la campana, así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa, Es Sobrenatural. Tengo curiosidad, Leif. Has estado en Pakistán, has hablado con muchos musulmanes radicales muy conocidos. Si no hubieras tenido esa inmersión, ese bautismo de amor, ¿podrías haber caminado en las áreas donde has caminado ahora? Eh, no lo creo. En general digo que a las personas no les importa lo mucho que sepas hasta que saben lo mucho que te importan. Y en el Islam, todo el Islam tiene sus raíces en el temor. Y el amor perfecto echa fuera el temor. Es hasta que tenemos un amor perfecto hacia ellos que comienzan a verlo. Cuando Jesús vio al terrorista Saulo, vio al apóstol Pablo y lo trató de esa manera. Así que durante mi jornada, después de ese encuentro de amor, aprendí a amarlos sin un gancho, sin una agenda. No para que fueran salvados o sanados o liberados, o porque antes siempre fue una misión. Era lo que hacía, en lugar de quién era. Es una gran diferencia. Es una diferencia importante, porque no es lo que haces lo que te convierte en quién eres. Es quién eres lo que hace que hagas lo que haces. De acuerdo, has hecho muchos viajes a lugares musulmanes. No puedes mencionar nombres, pero me dijiste. Y esos son... Estoy impresionado de que volviera de ver a las personas que vio. Háblame de dos de tus viajes a Pakistán. Uno de los viajes fue fascinante, porque fuimos a un área donde el Evangelio nunca se había llevado. Y comenzó de hecho después de que unas 200 casas cristianas y unos 80 negocios habían sido quemados. Y escuchaba algunas de las historias, y me di cuenta de que el problema no era la oscuridad, sino la falta de luz. Así que tenía que cambiar la forma en que me veían primero, porque mi familia estaba ahí, hermanos y hermanas. Tenía una actitud negativa hasta que Dios dijera, quiero que lo veas como yo lo veo. Quiero que los veas. Así que fui... Y fueron... Algunos de esos cristianos fueron asesinados. Sus iglesias fueron destruidas. Y no solo fueron asesinados, los asesinaron con tortura. Ellos fueron asesinados con tortura. Horrible. Sí, y yo sabía que mi tarea era poder ir ahí y poder enseñar el lenguaje del amor con un lenguaje que los ojos ciegos ven y que los oídos sordos oyen. Y ese fue uno de los primeros incidentes que creo que fue muy importante. De hecho, estaba meditando en un verso de las Escrituras, Juan 17, 26, donde Jesús dice, Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y comenzó un efecto dominó que cambió el ambiente. Comenzó con un líder musulmán que es muy conocido en todo el mundo. Su hijo estaba en el hospital y se volvió cuadrapléjico. Estaba en un respirador. Yo estaba sentado en el hotel y ese verso comencé a meditarlo. Y fue como si el Espíritu Santo dijera, Llevarías, y yo solo tengo un hijo, se llama Leif Emanuel. Llevarías a tu único hijo, Leif Emanuel, y dejarías que fuera cuadrapléjico y un vegetal para que el hijo del musulmán sea sanado. Al principio pensé, ¿esto es el diablo o es el Espíritu Santo? Pero ese susurro continuó hasta que dije, padre, no, no sé amar así. Y me senté ahí. Olas de amor vinieron a mí. Menos de diez minutos después, ese alto líder musulmán llamó a mi coordinador. Estábamos en una ciudad diferente y dijo, me llaman Dr. Leif. ¿Dónde está el Dr. Leif? Y le dijeron, esté en el hotel almorzando. Y él dijo, no, lo vi en otra ciudad. Viene camino al hospital. Y él dijo, llamé al hospital. Desconectaron a mi hijo del respirador. Y esa puerta se abrió, llevó a todos esos otros imams musulmanes para poder describir ese amor que experimentó. De hecho, vino a los Estados Unidos, y yo tenía un grupo de líderes, y él describió este encuentro de amor que él experimentó. Y también lo que le pasó a su hijo. Y estaba pensando, eso fue una gota comparada al océano de amor que el Padre Dios tiene hacia esas personas. Entonces, cuando yo te hablo de ese bautismo de amor y tú me dices, aún está pasando, significa que no hay límite en la cantidad de amor en que podemos caminar. Ah, es un océano de amor. Y creo que solo he probado un poco hasta ahora, pero continúo recibiendo mejoras. He tenido otros encuentros que comenzaron a cambiar el ambiente en todos lados. En el mundo musulmán, ellos me llaman el embajador del amor. Los musulmanes te llaman así. Los musulmanes, sí, le llaman el embajador del amor. Me dijiste cuando eso inició, háblame de eso. Bueno, es interesante porque estaba con dos de mis amigos, Bill Johnson y Randy Clark, enseñando clases de sanidad, y le pedí a Bill, dije, Judith Franklin, quien es su asistente personal, podría orar por mí porque sé que necesito algo. Y ella tenía tiempo de orar, y estábamos en Southampton, Inglaterra, y cuando ella oró por mí, tuve un encuentro donde estaba sentado en una banca del parque, y Jesús vino a mí. Jesús dijo, ¿qué quieres preguntarme? Y al principio tenía todas esas preguntas, ¿por qué tenía el cuello roto o la espalda o del tumor? Al principio tenía todas esas preguntas, pero no lo dije. Y luego dije, Jesús, ¿en verdad te amo? Esa era una lucha en mi corazón, en verdad, te amo, y al siguiente momento, su presencia, él me tocó, no dijo nada, y yo estaba en ese cuarto empapado, en lágrimas, y soy noruego. Y luego Judith dijo, te diré qué pasó, estuviste arriba, y había una banca del parque, y Jesús fue a verte, y ella dijo que en los siguientes cinco años, en todos lados del mundo musulmán, te llamarán el embajador del amor. Y dos meses luego, estaba en esa reunión con 300 imanes, y uno de los líderes principales, con ojos oscuros, me estaba viendo fijamente, y al principio creí, estoy en problemas, pero al acercarse a mí, dijo, tú eres el embajador del amor. ¿Quién le dijo? Él comenzó a profetizar, luego fui a la sede de Shia Muslim, pasó lo mismo, luego fui a otro edificio, y luego me acordé la palabra de Judith Franklin, y me di cuenta que no solo fue mi imaginación, de hecho tuve un encuentro, esto es algo que el cielo vio en mí, y ahora los musulmanes también lo ven, y como resultado, algo comenzó a cambiar, en la forma en que representaba a Dios en la tierra. Y ahora, ¿cómo hablas en los países musulmanes, con decenas de miles de musulmanes que van a escucharte? Bueno, es algo llamado favor con Dios, y favor con los hombres, que pasa cuando el ambiente comienza a cambiar. Porque cuando estás en un ambiente que está lleno de temor, y el amor perfecto comienza a filtrarse, cambia el ambiente, porque el amor perfecto echa fuera el temor. Cada vez que el temor viene contra mí, es una invitación para mí de tener una mejora en amor. Así que, por cada vez que hay temor, es una invitación para mí de tener más amor. Y ahora tengo ese amor, y lo derramo. Lo que hago es decirle a las personas que vayan a la reunión, como lo hago en los estadios que has visto. Lo llamamos un festival de sanidad, y vas a ver que Jesús te ama, y que Dios es un Dios de amor. Verás aliciados caminando, a ciegos ver, verás esos milagros creativos. Esas personas vienen por muchas razones diferentes, pero cuando vienen, es un encuentro, es una experiencia. Y cuando el ambiente está cambiando, y miles y miles de personas que comenzaron a ser sanadas, milagros creativos comienzan a pasar, entonces les explico sobre este amor, que hay un Dios que te ama, y que hay un Jesús que está aquí. No es así como Jesús proclamó el Evangelio. Él demostró el reino, y luego se ganó el derecho a presentar el Evangelio. ¡Lo entendimos al revés! Cuando volvamos, Leif me dijo, acaba de pasar, Él tuvo una aventura en la esfera celestial con sabiduría. Dejaré que lo comparta cuando volvamos. Ya volvemos a su programa, Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre, mencionado en Efesios 2.15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro, entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1715. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Bueno, estos invitados siempre me provocan a celos. Tuviste una experiencia celestial recientemente. Háblame de ello. Bueno, en junio, después de un largo periodo de tiempo, porque he tenido muchos huesos rotos en algunos de mis viajes, y tuve que pasar por cirugía en mi espalda. Y fue como aprendí el duro trabajo de descansar. Porque 13 semanas tuve que reposar. Al principio luché con eso porque sentí que era una sanidad de segunda clase en cuanto a eso. Pero Dios dijo, no, esto no es una sanidad de segunda clase. Y a los seis días después de mi cirugía, estaba acostado en la cama. Y en el siguiente momento, supe que Dios me susurraba y decía, Hijo, me has amado bien y has amado al mundo bien, pero no te has amado a ti mismo como yo te amo. Y en esta siguiente etapa, quiero enseñarte a amarte como yo te amo. Y en el siguiente momento, mi espíritu comenzó a viajar. Y él dijo, voy, relájate, voy a invitarte a ver lo que yo veo, y luego quiero que sientas lo que yo siento. Y luego vas a pensar lo que pienso, para que puedas hacer lo que yo hago. Y las siguientes tres horas y media, estuve solo en una experiencia increíble. En momentos estaba en la cama, y en otros momentos estaba viajando a diferentes lugares del mundo, o hacia el futuro, y viendo las cosas que pasarán. Pero él dijo, antes de que vayas ahí, yo quiero, Leif, que te veas en la forma en que yo te veo. Y luego quiero que pienses de ti en la forma en que yo pienso de ti. Y que sientas de la forma en que yo siento sobre ti. Y luego digas de ti lo que yo tengo que decir de ti. Y comenzó un proceso de transformación. Los siguientes 28 días continuó pasando. Papá, Dios, ¿qué ves en mí? ¿Qué sientes por mí? ¿Qué piensas sobre mí? Y constantemente ponerme de acuerdo con lo que Dios tenía que decir. Y eso me dio una mejora en mi visión. No solo de Dios, sino de mí mismo, y también de la forma en que veía al mundo. Así que... ¿Podrías hablar con los que están viéndonos ahora y decirles lo que Dios piensa de ellos? ¿Y podrías estar de acuerdo con la forma en que Dios piensa sobre ti? ¿Y luego experimentarías la mejora que Leif experimentó? ¿Y luego orarías por el bautismo del amor? Me encantaría hacerlo. Pero antes estaba pensando en que tuve un encuentro en las Filipinas. Y eso también fue muy importante. Estaba ya supuestamente para hablar con un grupo de líderes. De hecho, el presidente iba a estar ahí. Estaba muy, muy nervioso. Y Dios me dio una visión. Y en esa visión, de hecho, jugaba baloncesto. Y cuando iba a lanzar el balón, me sentí tan nervioso. Sentí toda la presión. Y luego de pronto la audiencia, de pronto ese padre se levantó y dijo, Ese es mi muchacho. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo Leif. ¡Woo! Cuando eso estaba pasando, pero esto es lo que pasó cuando lo vi a los ojos. Y él me vio a los ojos. Supe que no importaba si anotaba o no anotaba. Lo único que importaba era que mi padre estaba complacido conmigo. Y quiero que ustedes puedan tener un encuentro ahora mismo y experimenten esto. Y si pueden cerrar los ojos, estén quietos por un momento. Y luego reconozcanlo porque algo se transformará en tu vida cuando veas a Dios. El Dios de Shalom. El Dios de paz. El Dios de amor que está viendo a su amado, a su hijo amado y su hija amada. A quien ama y con quien él está muy complacido. Y quiero ahora liberar el placer del Padre Dios. Sé que incluso la bondad de Dios lleva al arrepentimiento. Cuando vemos lo bueno que es y cómo nos ve, el Padre perfecto, el Dios perfecto, trae su Shalom a todas las áreas de tu vida. Ven, Espíritu Santo. Ven ahora. Ven, dulce Jesús. Y ven, Padre, que el amor, Padre, que tú tienes hacia tu Hijo, que el amor, ese amor, estará en mí. En ti. Cristo en ti. La esperanza de gloria. Siéntalo ahora. Las siguientes 24 horas sentirás estas olas y olas de amor que te abrumarán y van a sanar y transformar tu vida. Tú eres Shalom en Él. Shalom significa completo. Estás completo en el Mesías. Creo que esta ola tras ola, tras ola, viene sobre ti. Eres acepto en el amado. Eres acepto. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre, mencionado en Efesios 2.15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro, entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1715. Hazlo hoy mismo.